hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yolo pues aquí estamos de nuevo vamos para un momentito a ver si tal vez alguien nos acompaña verdad sino pues aquí va a quedar la oferta es de el videito verdad con la oferta espérenme chicas voy a apagar el aire porque creo que está muy caliente ok chicas ya estamos aquí de regreso bueno voy a saludar ahora porque si no me regaño dios olas a sarah jasmine maria merci a rosy bienvenida chula gracias por estarme acompañando en un vídeo más verdad maria casillas o la chula buenas tardes bienvenida gracias por estarme acompañando ok vamos a empezar con las famosas gilet estuve comprando esta gilet chicas para estas verdad esta semana esta semana las tenemos en una oferta que al comprar dos productos de chiles vamos a recibir un extra box de 10 dólares para estas tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación y para las de mujer también verdad así que yo me estuve trayendo estas más que todo porque son las más económicas que hay verdad este las otras pues tienen el precio un poquito más elevado y entonces el día de ayer dije pues mejor voy ahora porque para mañana pues ya saben que este pues todas vamos verdad con la misma oferta y ya después es difícil encontrar las más económicas ya casi siempre quedan las más caras así que yo me estuve trayendo la de hombre está por el precio de 9 79 y también la de mujer por 9 79 verdad para estas chicas tenemos en la aplicación de cv es un cupón de 3 dólares para cada uno ahorita se lo voy a enseñar voy a ver si no voy a ver si lo tengo por aquí no creo que no le tomé captura no no le tomé captura ok pero en la aplicación tenemos 11 para cada uno de tres dólares lo siento porque no le tomé captura verdad no sé qué me pasó se me olvidó está raro porque siempre le tomo captura casi la mayoría de los cupones que voy a utilizar pero pues creo que en esta ocasión no se va a poder porque me parecía que había mandado los cupones a mi otro teléfono pero al parecer no me salen aquí o será que se me quedaron trancados no definitivamente no está ok bueno pero le voy a estar mostrando aquí mi recibo para que ustedes verdad vean este vean lo que yo estuve pagando después de estar usando los tres esos dos cupones verdad yo estuve aquí rolando un extra para este 10 dólares pueden ver aquí antes de todo están a 9 79 cada una aquí está la otra los cupones de tres dólares que tenemos en la aplicación y por aquí está mi 10 dólares en extra van que estuve rolando yo sólo estuve pagando 3 con 58 centavos imagínense de 3 con 58 haber dividido entre las dos 3 58 entre 2 a 1 79 cada uno de ellas que para mí no está nada mal verdad porque pues son productos de buena calidad y por aquí está mi extra base de 10 dólares como pueden ver aquí 10 extra por comprar el producto de gilet así que buenísima buenísima esta oferta chicas vamos a empezar con las niveas en esta ocasión yo me estuve trayendo otra vez las niveas de hombre estuve comprando me la cantidad de 4 como pueden ver aquí tengo dos y por aquí tengo las otras dos niveas así que aquí están las cuatro niveas estas tienen el precio chicas de 5 49 cada uno también me estuve trayendo las chiles de nuevo en esta compra porque este estuve comprando los productos de cover girl y la ganancia que iba a tener en aquella quería que se me pasara verdad al resto de la compra así que estuve trayéndome la la venus y la gilet y también me estuve trayendo los famosos lápices que estos lápices ya saben que pues no los podemos dejar verdad más si nos queda mucha ganancia esa ganancia chicas si ustedes pues como les digo si ustedes necesitan comprar papel por ejemplo o más jabón la ganancia de aquí se la pueden pasar también al papel o al jabón verdad que no está nada mal así que así que este estos tienen el precio los lápices tienen el precio de a 5 79 cada uno y este la chile pues como ya saben 9 49 cada una verdad vamos a sumar aquí los 5 79 por 3 5 79 por 3 es un total de 17 con 37 yo tenía este un cupón de 3 en 10 para cosméticos ahorita se los enseño miren chicas si yo no he mandado esos cupones de verdad déjenme decirle que ando bien taruda entonces con eso y fue lo primero que hice supuestamente para para estar segura chequear en ese teléfono si había mandado los cupones y vean que no los mandé tampoco oh my god que tremendo no aquí está aquí está no 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 aquí está yo tenía este cupón de 3 en 10 para cosméticos o de 3 en 10 o productos para el cabello verdad entonces es este cupón estuvo aplicando pues para los cosméticos y este y también tenía ese cupón de 3 dólares para para cover girl y por aquí yo tenía yo di 2 un cupón de estos de 4 dólares para las nivea y también estuve dando uno de 2 dólares pero para el de 2 dólares no lo no le tome captura pero es el mismo verdad creo que por ahí ando uno ya se lo voy a enseñar y también estuve este dando 3 para cover girl de estos estos para los lápices y como ya saben que para los lápices y como ya saben que para los niños no le tome captura así que pues le debo la foto verdad así que son 5 5 5 49 por 4 productos de de las nivea más los 5 79 de los productos de cover girl más los 9 49 por los gilet se me hacía un total de 58 con 37 vamos a descontar los 3 cupones los 3 manufactureros que tenemos para la chile son 6 dólares voy a descontar el cupón de 4 manufactureros para las nivea y 1 de 2 voy a estar descontando el 3 cupones de 3 dólares para estos que son 9 dólares y aparte de eso voy a estar descontando el de 3 en 10 y también voy a estar descontando el de 3 para productos de cover girl mi total a pagar es de 31 con 31 pero 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 me están regresando por aquí 10 dólares por los productos de nivea y me están regresando 10 por a productos de gilet y también me están regresando los 8 productos de cover girl así que vamos a descontar los 28 dólares mi total a pagar es de 3 con 31 por todo esos productos divididos entre los 4 5 6 entre 9 productos me queda cada producto por 3 36 centavos cada producto que pues imagínense este en realidad chicas no estamos pagando ni por uno de estos ni por uno de estos y no estamos llevando todos esos productos por ese precio aquí les voy a dejar el el recibo para que vean antes de que me voy a olvidar porque a veces se me van las chivas al monte y ya no me acuerdo de enseñarles el recibo pero aquí están mire mi recibo por ahí están las niveas por aquí vienen los cover girl por aquí vienen las gilet por aquí están los cupones manufacturero por aquí está el cupón ah primer cupón el primer cupón que ven ahí es el de 4 dólares para las anivea este es para los cover girl creo que uno dos tres de cover girl y por aquí está el de dos para este nivea por aquí van a ver el de gilet de hombre por aquí van a ver el de gilet de mujer por aquí van a ver el de el de dos no el de tres en diez van a ver para selectos a cosméticos por aquí van a ver que yo role 22 extra bucks pagando la cantidad de 9 con 31 verdad porque pues no tenía más extra bucks así que por eso pagué eso pero si usted tiene todos los extra bucks solamente estaría pagando los tres y algo verdad ah compré pero no me salió el cupón de las nivea como como que no le salió el cupón de las nivea no le aplicó o como ah muy bonita compra y tus uñas hermosas ay gracias chula saluda maria casilla a ver déjeme saber qué pasó ya dejó el vídeo anterior la de la colgate hola hola haga una de colgate chula ya le dejé la de colgate pero si quieres se lo voy a repetir después que termine la otra oferta porque este me faltan otra oferta y no me quiero ver a salir desde donde ya voy este ok bueno a mí me parece muy muy bien el precio le voy a enseñar antes de pasar a la otra oferta los cupones de nivea que yo estuve este los componentes nivea que yo estuve utilizando compré el periódico pero no me salió el cupón de las nivea chula pero esta semana creo que no salieron cupones para esta semana no salieron cupones fue lo que me dijo gladys ese cupón salió hace creo tres semanas atrás ahorita se lo voy a enseñar le voy a enseñar el cupón que yo estuve utilizando esos fueron la semana pasada la semana pasada salieron a nivea no 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 o si o yo estoy equivocada si ah pues puede hacer que yo esté que perdón no me acuerdo ok excelente precio para nivea si correcto porque imagínense o para la chile también pues para el chile buenísimo el precio ok este es el cupón de dos dólares que yo estoy utilizando para las nivea me estaba dejando saber clarís que la semana pasada me está diciendo ella que desde la semana pasada perdón me está diciendo ella que el cupón estos cupones probablemente algunas personas no les han pasado pero yo les he estado dejando ofertas desde la semana pasada y como pueden ver aquí yo estoy comprando de estos productos y también estoy comprando que es de este otro para hombre verdad no las he intentado con la de mujer pero me imagino que puede pasar el cupón también así que yo ya con esto ya está comprobado que si están pasando los cupones porque como pueden ver mi recibo en mi recibo verdad ya está aquí los cupones aplicados entonces éste como pueden ver chulas aquí ven miren ahí están mis cupones ven vean el de 4 que está aquí para las para las nivea los de 3 de cover y el de 2 de 2 dólares para van y ver y ahí está a mí me pasaron sin ningún problema dice llegando tarde viendo tu vídeo de las cotonel y viendo su bebé tan bello dios lo bendiga gracias chel y hernández a mí me gusta usar el barrio si ya es mi huele delicioso si la verdad que si huele bien rico o es que sí sí puede hacer que la semana pasada como dios este huele bien rico huele bien rico este vamos a ver este este también a pero no me gusta mucho este casi no me gusta dice me llegó el regalo de la rifa mercia le llegaron los dos después voy a también este me acuerda mauda por favor al terminar aquí este de lo que tengo que decir también ahorita en el en vivo que ok la otra compra chicas que yo me estuve realizando fueron en estos productos para estos productos yo me estuve comprando la cantidad de 4 porque me estoy llenando mucho de rasuradoras porque estas rasuradoras son lo que más se me van lo que más me busca la gente es rasuradora así que yo me estuve traiendo la cantidad de 4 como pueden ver aquí estas en la tienda donde yo visito tienen el precio de 6.99 cada una en las 4 chic se me hace un total de 27.96 para estas chicas tenemos un cupón de 5 en 25 para chic que es este yo estuve utilizando este cupón de 5 como pueden ver ahí es un cupón de 5 en 25 verdad y estuve usando para esos del chic no sé si le envié no tengo pero aquí tengo a mano uno no 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 Magda, con cuidado Hola a todos acá, escuchándolas Estoy en medio de un incendio Está cerrada la calle Oh my God, Magda, tenga cuidado Oh, entonces es que me está Mandando el foto De ahí Ok, bueno, les voy a enseñar Aquí mi recibo Que me mandó la foto, pero en esa estoy Grabando, chicas, con esa estoy grabando Ahí está, ya me lo mandó Bien mandada ella ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría? Oh, está cerrada la calle, vean Está cerrada la calle Con cuidado, Magda, con cuidado Ok, chicas Bueno, aquí les voy a enseñar mi recibo Esta compra está fascinante Fascinante, chicas Buenísima Como pueden ver, ahí están mis 4 chic 6.99 cada uno Por aquí están los 4 cupones Manufactureros de 3 dólares Por aquí está mi cupón de 5 en 25 Yo estuve rolando 10 extra bucks Pagando solamente 96 centavos Por las 3 Por las 4 chic Magda de reporte Magda de reporte Así Imagínense Estamos en el carro Con bendición Ay, Dios mío Y lo peor es que si está trancada Ahí ya no le puede dar para atrás Para irse por otro lado Ya Oigan a Juan Yo estoy aquí dándoles todo el chisme Ok, chicas Bueno, ya estamos con esta Vamos con Otra también que me estuve traiendo Las rasuradoras En esta yo me estuve traiendo Rasuradoras Como les digo Yo necesito rasuradoras Porque la verdad no tenía muchas ya Entonces dije Voy a aprovechar esta semana Porque pues Ustedes saben que Tenía dos semanas Que ya no estaba cuponeando Porque me enfermé bien feo Entonces Bueno, pues Ya ahorita estamos con todo Y aprovechar, verdad En esta me estuve Me estuve haciendo Esta chica La de los cepillos Como pueden ver ahí Voy a dejar así Porque si ustedes quieren ver Verdad Este El nombre de los cepillos Ahí está Yo estuve traiendo La cantidad de tres Cada uno de ellos Tiene el precio De tres Noventa y nueve Cada uno Y como les estoy diciendo También que Yo me estuve traiendo Las rasuradoras También aquí Ya saben que Cuestan Estas tienen el precio De nueve setenta y nueve Cada una Verdad También tenemos Cupones de tres y tres Y para los cepillos Tenemos un cupón De dos dólares Y un cupón De tres Ahí los dos Están aplicando Porque a mí Se me aplicaron Le voy a enseñar El cupón De dos Este es el cupón De tres dólares El cupón De tres dólares Es este Y también Este tenemos un cupón De dos dólares Que es este Se está aplicando También Y este Ya para las Para las rasuradoras Ya saben que No les traje Verdad La La ¿Cómo se llama? La foto Así que Tres Así que tres Noventa y nueve Por tres Se me hace un total De once Noventa y siete Más Los nueve Con setenta Y nueve Por las rasuradoras Son Treinta y uno Cincuenta y cinco Aquí Yo voy a estar Descontando el cupón de 2 dólares y el cupón de 3 dólares para los cepillos son 5 dólares y voy a estar descontando los 3 y 3 para los productos de Gillette son 6 dólares mi total a pagar es de 20 con 55 y yo estuve rolando los 15 extra más quedando mi compra por 5 con 55 por aquí les voy a dejar mi recibo aquí está mi recibo como pueden ver ahí están los cepillos por aquí están las chiles por aquí está el cupón de los cepillos de 3 dólares para la Gillette de 3 para el otro Venus de 3 para el cepillo de 2 dólares y aquí yo estuve rolando mis 15 extra más y me estuvieron aquí regresando 5 por a comprar 2 cepillos perdón 5 por comprar 3 cepillos de 3 de oral B y 10 cepillos por 10 extra más por comprar los productos de Gillette así que ahí están mis 15 extra más que yo estuve rolando verdad entonces esta compra me quedó por 555 dividido entre los 5 productos a 1 con 11 cada uno ahora bien si usted solamente quiere hacer los cepillos son 11 97 le va a descontar el cupón de 3 dólares y el cupón de 2 dólares para hacer los cepillos su total a pagar es de 6 97 aparte de eso usted si tiene 5 extra más usted los puede rolar y su compra va a quedar por 1 97 los 3 cepillos o 56 centavos cada uno que no está verdad tampoco nada mal ya saben que son cepillos y cepillos pocas veces los podemos agarrar magda qué bueno que aclaro digo buena semana para aprovechar qué pasó dice súper buena la compra de reglas ahora no me vayan a mal interpretar si la verdad yo la ni de eso se trata de mantenernos informa yo la ni hay que aprovechar esta semana está súper bueno la verdad que si yo he aprovechado como les digo este más bastante las rasuradoras este voy a ir porque pues en la de la chic solo la he hecho en una y voy a hacerla en la tarjeta de mi hija y en la de mi esposo verdad chicas las invito a compartir los vídeos de ahorrando con yolo muchísimas gracias anita la verdad que sí porque ya saben que eso verdad me ayuda un poquito para que la gente reproduzca un poco los vídeos y mis horas sigan corriendo hay dice aquí a mí me robó si bien no me dio cupón de dos que no lo mandó fue otra cosa tal vez porque el cupón de dos ahí está aquí hace mucho frío la verdad que aquí también maricocina ok bueno ya está esta verdad ahora yo les traigo esta también del papel aquí están mis a este y por aquí está mi otro paquete aquí está mi otro paquete que así que ya saben que estas chicas los tenemos por dos por 20 verdad así que este yo estuve dando este cuponcito que gladi me estuvo regalando alguien alguien a alguien de las muchachas verdad le regaló unos cupones a ella de esto entonces ella me estuvo regalando dos yo usé uno la otra vez y estuve usando este para el papel porque ya saben que en papel y lo que es como les digo en productos de lavandería es donde nosotros que estamos más verdad así que yo estuve dando ese para el papel y este mi total a pagar era de 15 dólares pero pero y bota en este también estuve pagando en efectivo porque éste no tenía verdad extra más así que no pasa nada mis extra pues quedan ahí luego luego yo los uso este y este y bota ya me estuvo regresando mis dos dólares por cada paquete de papel entonces ahí pues ya ya no serían 15 dólares serían 13 dólares pero éste por parte de la tienda si bien me estuvo regresando 5 extra packs por comprar verdad los por gastar 20 en productos de estos que en estaba incluida este el escote está el cotonel y los kleenex menos los 5 dólares mi total a pagar eran de 8 dólares dividido entre los dos paquetes de papel cada uno me está quedando por 4 dólares 4 dólares cada uno de ellos que para mí pues como les digo si ustedes tienen cupones de gasta es mejor que pues lo lo los metan en lo que es productos de lavandería y productos de papel porque en esos son donde menos los podemos agarrar verdad saben de algún cupón para poner a no y este maría maría rosa y esta semana este la semana pasada nos quitaron el sábado nos quitaron el cupón de del 15 por ciento se acuerdan que estaba el pica 15 ese cupón pues éste ya no está ya no podemos aplicar ese código porque ya se venció igual que el de pica 20 o 25 parece también ya no está ni el ciber 25 así que esos cupones ya no funcionan y ya no traten porque ya no le va a funcionar pero este voy a estar buscando un cupón que yo tenía para la compra de de gasta 20 y le descuentan 5 verdad si ustedes lo quieren este aplicar ese ese dice amigas para los oral b como así anita para los oral b qué pasó yo hice yo hice ya la en el vídeo anterior yo les dejé el vídeo anterior y les dije de las pastas crees que se hizo ahí este doblete el cupón de 3 y este lo estuve haciendo con un 6 en 60 de genera que ya tengo aquí en la maleta la maleta para llevar al estores por aquí tengo estuve haciéndome las con estas ni la chula estuve agarrando una de estas estuve agarrando este o esta otra tres de estas porque yo me la estuve haciendo con este para estas para estas tres está gasta 15 y te regresan este 7 extra max y para estas está comprados y te regresan 5 así que yo me estuve trayendo esta otra también bueno pero que me dice me dice dos pero es una y una verdad una de estas y una de estas cualquiera las dos tiene que ser así una diferente para que supuestamente se aplique en verdad los dos cupones pero resulta que el cupón el cupón de dos dólares para la otra pasta no se aplica porque como les digo se hace ahí el doblete de tres entonces cupón de dos ya pasa como a querer que uno compre otra pasta entonces la verdad pues no vale la pena porque si se aplica el de tres mejor que se aplique el de tres verdad el cupón que no se aplica es este porque se aplica el otro de tres que es este por aquí tengo los recibos así es este porque mírenme aquí aquí como les digo aquí está mi recibo como pueden ver aquí están las pastas de por aquí están las pastas estas están las caras están a 6 99 cada una y las otras están a 3 99 verdad al comprar 3 te van a dar bueno perdón al comprar al gastar 15 te van a dar un extra más de 7 dólares entonces ahí ya estaba como les digo como les dije en el vídeo anterior verdad porque yo sé que algunas no han ido a ver el vídeo pero me gustaría que pasen a verlo para que vean qué como fue la oferta verdad 6 99 por 2 es un total de 13 98 vamos a poner las otras tres pastas esas cuestan 5 29 cada una es un total de 29 85 recuerden que ya llegamos a la regla del 98 por ciento para que se aplique el cupón de gasta 30 y te descuentan 6 el primer cupón que vamos a descontar va a ser el de gasta 30 verdad con 6 ahí nos baja a 23 58 vamos a descontar el cupón de 2 dólares vamos a descontar el cupón del otro cupón de 2 dólares para la otra pasta y vamos a estar descontando el cupón de 3 dólares ahí nuestro total era de 16 85 pero como les estoy diciendo ahí se hace otra vez como el glitch y se vuelve a descontar el cupón de 3 dólares el total a pagar es de 13 85 pero te van a estar regresando aquí los 5 dólares por las dos pastas finas y la y los 7 extra por gastar 15 tu compra queda por 1 con 85 dividido dividido entre los 5 productos te quedan por 37 centavos cada una de ellas que para mí no está nada mal el precio verdad ya saben que este hemos pagado hasta que hemos pagado hasta casi un dólar por una pasta como pueden ver ahí están mis pastas finas aquí está mi otro aquí también por aquí están mis a lo que yo estuve pagando un 85 y aquí están mis 5 extra bucks por gastar por comprar 2 y este aquí están mis 7 por gastar 15 aquí dice por gastar 15 extra bucks así que si ustedes la quieren hacer de esta manera yo no lo he intentado con los cepillos pero yo pienso yo pienso chicas que con los cepillos va a ser igual así que este si ustedes como les digo la quieren tratar con los cepillos si el cupón no se les hace si no se les hace doblete el cupón de 3 dólares la pueden cancelar no pasa nada le dicen su cajero que la van a cancelar van a las van a cambiar por las pastas y lo pueden hacer verdad de esta manera así que como les digo yo me traje así vean las pastas que yo estuve agarrando le pueden tomar ahí este una captura de pantalla para que cuando vaya en verdad este ustedes sepan lo que van a ir a agarrar y como les estaba diciendo en el vídeo anterior pasa una pasta trata de pagar te regresas pasas la otra pasta le vuelves a dar a pagar te regresas y luego metes las cuando ok antes de que todo no te vayas a que no se vayan a confundir es que cuando meten la segunda pasta de ésta le va a aparecer el cupón de tres dólares no le va a aparecer el dedo el de dos dólares como que se le pega a estas pastas a estas pastas se le pega el de dos dólares así que este para que no vayan a tratar de cancelar ya la compra porque van a decir que no sé no eso es hasta el final así es como si y es al final cuando se traba el otro de tres que se duplica y este se pone el dedos y aparece el de 6 en 30 no sé si me han entendido se los puedo aplicar mejor o díganme a ver si si estamos claros hasta ahí en chicas que bonitas ya dejamos todas no es nuestro like como debe de ser gracias si la verdad que si ya tenemos más like que gente dice hola a todas las chicas bellas maría guerrero hola mi chula cómo está a nace maría a francisca mar y cocina y más por aquí anda también bienvenida bella si son nuevos en este canal ok ahí les está diciendo dice oh my god así es tu cabello de rizado este mi pelo bueno exactamente cuando lo tenía largo fíjense que era bien así ustedes me lo vieron ya verdad cuando lo tenía así bien largo pero ahorita que yo me lo corté ayer él ellos soledios solos como que me buscan ya mi a mi cabello a rizármelo pero no me lo he rizado incluso le estaba preguntando a la señora ayer que este pues si cuánto me cobraba por tratar de ponerme el tratamiento para los rizos y todo pero este porque mi esposa quiere que me lo haga pero no sé es que mucho tiempo ahí cajeron como cinco horas toda una mediodía hola buenas tardes es primera vez que la veo o lilian lópez buenas noches gracias por estarme acompañando espero que se quede y le guste el contenido verdad aquí pues este mi contenido como puede ver solamente es de cupones puras ofertas este más que todo pues en la mayoría de las tiendas verdad si entendimos millones muy buenas compras si si no han pasado a ver la compra anterior pueden pasar a ver el videíto de que le dejé ya temprano este ahí hay un vídeo también de las compras que estuve haciendo temprano verdad y que creen que face reward me estuvo regresando también este le dame por favor productos de cotas de ojos completamente gratis imprimir dos cupones de 5 y vicia 11 99 por 22 38 menos 10 cupones 8 y mi extra está quedando como por un dólar entonces esto espérenme espérenme gaby le voy a tomar una captura yo no imprimo cupones pero este voy a empezar verdad mejor espérenme que se me fue el comentario este voy a tratar de imprimir esos cupones y voy a ir a hacérmela verán verán que sí chicas gracias por dejarme saber cabi este por ahí anita o maría me le pueden dejar los correos a las chicas para que cuando tengan una oferta si es completamente gratis cuando tengan alguna oferta verdad y no sepamos déjenlas para pues compartirles a las demás verdad porque ustedes saben que lo que compartimos aquí es para todas así que es es lo mismo verdad que bueno que aproveche si gaby aprovechen esta semana verdad que yo siento que es una semana más o menos buena porque este hay varias este ofertas que las podemos estar realizando esta semana no les como se llama no les pude dejar este bueno del cupones porque pues creo que no hay cupones para esta semana tal vez para la próxima gracias hola mariana mariana ya anda por aquí o la amiga dice aquí pasando a saludarles gracias a ori bienvenida chula primera vez que la leo la oferta del cotonel es la misma de scott si juan cuidado con esa oferta porque por eso le estoy diciendo que la oferta de cotonel es la misma de scott y es la misma de klinex klinexiva donde se puede imprimir los cupones y los puede imprimir si usted tiene una impresora usted puede ir a cupons.com este y ahí puede buscar los cupones puede hacer una cuenta y este puede imprimir sus cupones pero también he escuchado decirte que también los pueden ir a imprimir a cualquier verdad cualquier lugar si usted no tiene impresora y los puede usar verdad a la librería también creo que los imprimen ahí aquí estamos personal gracias gaby este mariana si mariana por favor antes que se me olvide díganle a no sé si ustedes o anda por aquí esta niña cómo se llama cómo se llama se me olvidó cómo se llama la chica que ofreció la ayuda aquel día para su para su tarjeta para su cel ay cómo se llama me dijo ay magda me dijo luna sí correcto gracias carolina gracias hola y lo muchas gracias a todas también por la compra si para luna si luna ya la hola ya volví ok magda luna sí para luna este si anda por aquí luna lo siento por no dejarles saber verdad que nosotros ya le enviamos el dinero a mariana por aquí anda mariana luna martínez ya yo lo me lo envió a la cuenta de mi impuesto correcto sí porque ella le estaba dejando saber a magda que yo no me había podido comunicar con ella pero es que ya no me mandó correo entonces yo no tenía una forma como hacerle saber a ella de que ya le habíamos enviado el dinero a mariana verdad gracias a todas las personas que nos estuvieron este cooperando con un poquito verdad y también a magda porque pues ha permitido estos estos a este tiempo más que todo por tenerlo ahí en su canal verdad y de esta manera miren una y de esta manera verdad chicas este es bonito porque así nos damos cuenta de que las personas que están necesitando la verdad hola mucho gusto aquí apoyando tu canal yo ya me había suscrito pero sólo te veía pero no comentaba pero espero te vaya muy bien y crezcas mucho en tu canal hay cat y ve a muchísimas gracias y si primero dios que así va a ser como les dije el otro día a youtube no me quiere notificar mucho no este hay muchas vistas porque los vídeos me quedan como privados y también dice como que hay una restricción en vídeos pero aquí vamos a estar echándole ganas no importa vamos a seguir para arriba para abajo a mariana dice annie se va a comunicar con luna martínez gracias por acordarme así le avisaré sí sí mariana correcto porque annie le estaba dejando saber a mariana yo lo porque cuando pongo a reproducir tus vídeos me dice que es privado correcto este no sé por eso les digo que yo no sé por qué youtube hace eso y este eso hace que mis vistas bajen porque si mis vídeos están privados les aparecen privados entonces quiere decir que el vídeo no puede reproducirse y así de esa manera pues no va a tener vista verdad primer vídeo también que veo bendiciones súper tu oferta ana pavolis muchísimas gracias gracias por estarnos acompañando bienvenida chula entonces este estoy tratando de que pues a la hora de subir espérame un momentito tal vez eso ya me ayuda un poquito porque será pienso no sé si es porque como que youtube no recopila eso que cuando uno va a transmitir no lo sé o este será que algo malo estoy haciendo a la hora verdad de poder este transmitir no lo sé también pero como les digo aquí aunque sea por poquitos así vamos a ir chica no importa ana mota hola entonces eso eso a mí me está afectando porque mejora de reproducción no aumenta este ana pavolis bienvenida amiga maría guerrero sí buenas noches gracias gracias anita ok chicas yo me tengo que ir este que mala onda que salgan los vídeos privados porque no te digo correcto no me ayuda mejora no me ayuda eso no me ayuda para nada las horas pero también dice cuando dejo la carpeta de reproducción no avanza ven que le digo ahora estaba viendo tu bello bebé y me quedó y lo volví a ver dice ay no ese gordo está ese gordo cuando anda a veces allá en la calle son gritos que pegan chicas y se van a acostumbrar pero pero como se llama yo sé que a veces hay gente que le molesta un poco eso pero pues para las que somos mamá verdad y tenemos niños pequeños pues me van a entender cómo es esto ya mero a los millones si ya casi ya casi chicas ya casi llegamos a los mil creo que nos faltan como a ver a ver la verdad que estaba platicando con mí con mi esposo y pues le digo y es que no sé qué voy a dar no sé qué les voy a dar si me faltan a ver me faltan 27 27 para llegar tus vídeos nunca me habían notificado pero tú te es más amigas que poner a te ayudan para que veamos tus vídeos doña gladis cortis lorena o muchísimas gracias muchísimas gracias anita llegando a mi la gracias por los ponen los recibí en maviatoro muchísimas gracias por dejarme saber yo la ni no ponen los vídeos en la lista de reproducción sí sí ya los tengo ya los tengo magda pero ve que me está diciendo no sé este como les digo no sé que estoy haciendo algo malo no lo sé que estoy haciendo malo pero quise decir doña gladis y no con lorena creo que no lorena no pero la dice y con gordis con con quien más creo andado por allá con con gordis y me van a ver por allá este hola este no sé como les digo no sé qué es lo que estoy haciendo malo pero este la lista de reproducción ahí están chicas si somos a 873 ya casi llegamos este y no sé cómo les digo no sé qué es lo que estoy haciendo de malo porque la la reproducción se pausa como cuando llega a esos vídeos que dice que que dice que el vídeo es privado entonces ahí se traba y ya no avanza más ya no se queda ahí trabado 127 si me faltan 127 para los mil si como les digo no sé que le estaba diciendo a mi esposa no sé que vamos a qué voy a darles no sé qué les voy a regalar porque ahora tengo nada en mente pero esté abajo de este vídeo de gm opciones chicas para ver verdad que podemos hacer magda también le iba a decir que si puede hacer una sola carpeta y que cuando le pongo a reproducir como hay vídeo de 2 o 1 sólo la de cv es tiene más disculpen chica es que estaba cortando mis últimos nopales yo nunca he comido nopales chicas no sé cómo saben presidenta mil esta vez hoy hagan a la tarde jajaja pero sólo una a la monta de lo mariana es como como que somos nuevas en esto y no sé cómo correcto es lo que es lo que yo les digo como nosotros estamos empezando esta cosa esté ahorrando con gabi con varias listas con tus vídeos más largos saludos a todas ahora no cangar y muchísimas gracias chulas gracias por estarme acompañando ven que ellas sí pues que ya tienen también un poquito más de tiempo verdad y este pues si ellas saben también este cómo hacerlo hola aquí haciendo que hacer y cena y mirándote rebeca ya me va a dar hambre a mí si manda es como la estoy dejando en la noche reproducir y cuando me doy cuenta no avanza hay chicas no sabemos la verdad la verdad no sabemos pero si yo incluso estoy más baja yo de horas que manda estoy bastante baja por la misma razón pero como les digo este pero si éste me estaba asesorando un poco más o menos de las horas este pero pues no sé cómo les digo este como hay varias versiones entonces no sé este hasta que ya llegue al año y me voy a dar cuenta me encantan tus cejas si este muchas me están diciendo que me haga también el canal de maquillaje pero es que para estarme poniendo chicas de montón porque yo sé que hay muchas que ponen esas le están como pillo aquí todo entonces la bloqueada entonces no sé pues ustedes saben que también necesita bastante trabajo para eso hay un un play list para ayudarte a reproducir a su maría casilla pero me quiero ver es que yo creo que ya lo tengo pero es que no sé como les digo cuando ustedes van ya al como pueden ver incluso ya puse el ya puse aquí miren aquí ya puse espérame espérame ya le voy a decir ya puse en el en el otro ya le puse todavía me pierde aquí miren aquí miren chicas en lista de reproducciones miren aquí están bien aquí está toda mi lista de reproducción ya puse hasta el último que subía ya rato miren ya está ahí en la lista de reproducción pero como les digo yo no sé qué más tengo que hacer ahí porque porque es para mí ya está ahí listo verdad para que siga reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo pero no sé qué es lo malo no se ocultaron los vídeos entonces no sé cómo les digo qué es lo que no lo que hace falta van como hay que rebeca usted lo mismo iba a decir que estaban bonitas las cejas sí sí este vamos a ver chica más adelante tal vez y cuando mi niño esté un poquito más grande probablemente yo voy a tener un poquito más tiempo verdad y me puede abrir un canal para este maquillaje y todo eso yo hice uno pero no sé si se sí 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 así se hace mal que está igual también que nosotros ay no ya fue a mí solo me dieron cuatro en dos en ya vi que una semana me lo da ayudando el quemada lo pondré a ver si avanza ay ojalá que sí porque la verdad estoy bien baja si trata de hacer otras listas con 10 vídeos y ponle el nombre lista 1 listado a ok ok voy a hacer otra entonces a esa lista le voy a poner lista 1 yo no he ido a hacer ni una compra al civiles tengo una pereza dice listo tiene que separarlos por lista no separado dice mari cocina y más tiene que poner los vídeos en una sola lista no separado esto es lo que yo no entiendo así que porque uno me está diciendo que los ponga separado otros me están diciendo que los ponga en una sola entonces como es como si bien es cual green target qué marca de lápiz usas para la ceja estoy usando la pomada de maybelline si yo le sería genial uno de maquillaje lo hace súper tu ceja si mucha gente me pregunta si me las tatúo si son tatuadas pero no yo me las tengo que estar haciendo chicas incluso he pensado a mandarme las hacer pero este hay dicen que duele también yo lo te pican las manos por cortar tu pelo quién es la bloqueada y ahora quién es la bloqueada anda anónima aquí la bloqueada me lo corté que es otra cosa no que me pica me pican las manos me picaban era marico si no hay una foto está adentro chica está adentro lo de yo lo está bien en una solo solo que a veces no avanza porque son privados correcto es lo que no sé lo puedes enseñar por favor ok de mí teme un momentito voy a ir atrás este miren chica no sé si alcanza a ver con este me las hago un con este me hago las cejas no sé si se alcanza a ver mucho reflejo creo ahí verdad ahí le pueden dar una captura hay hay de todos los colores como más colores como un color un poquito menos suave este es el más negro yo me pongo el más negro que es este no es tan tan negro pero como lo ven ahí así es el color hay pero magda va bien avanzada magda si va bien avanzada ya con las horas es que marico si no 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 a ver la bloqueada creo es la danel la danexi y porque la danexi anda así anónima hoy yo no entiendo cómo hacerla deja que haga la rifa ahí si las veo no el que mari mari la bloqueada es delmi delmi quítate la máscara no quien quien es la bloqueada tardecía no no me saqué de la escondite quien será la bloqueada chicas de dónde eres soy de honduras chicas soy de honduras suban estos vídeos entre más suban más vistas sí eso también eso también este eso también supuestamente también entre más más tiempo uno también pase verdad en el en el en vivo también vean ahora tenemos 43 personas conectadas no 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 ya tuve en el otro vídeo como 80 conectados pero ya tenía rato verdad como no subía también a ver quién es la quién es la bloqueada a ver por favor salga de ahí de verdad anita de verdad claro que sí chula yo aquí estoy solo dígame cuándo y ya nos ponemos de acuerdo la anexi no puede correcto la anexi está en azul pero ustedes saben que la anexi es bien tóxica probablemente se ha hecho otro correo quien es la presidenta soy delmi yolo es que vengo de donde ani y allá estoy bloqueada de verdad y por qué yo estoy subiendo short porque no he tenido tiempo pero ahora estoy haciéndola este mari tiene que subir mucho así en en vivo también para que le ayude mucho también es una pregunta alguien sabe si no ha salido algún cupón de amazon fresh de 20 en 40 este carolina ramos creo que salió uno de 10 de 10 en 25 pero yo no lo recibí y creo que tampoco gladi porque cuando gladi tiene ella me comparte aunque sea uno pero no hemos conseguido nada a chicas chicas mañana para las chicas que están aquí en maryland washington y virginia mañana les traigo una oferta para la tienda de jaya esa está bien perrona ay no le tome mucha importancia yo casi no hice live solo subí videos son son penosas y si llegue a mis cuatro mil de verdad gabi ah yo tenía un poco de pena antes pero este yo pienso que como dijo marito y estoy estoy con pena dice este pero es normal pues ustedes saben que cuando empezamos a hacer esto de videos pues no sabemos ni cómo vamos a hablar ni cómo ni sabemos cómo nos vamos a expresar no sabemos qué palabras decirles porque pues así es pero entre uno va más tiempo como que uno va avanzando más la pena pues si algo pasa pues aunque quede grabado pues ya pasó y que se va a hacer verdad y este pero los likes le estarán bien la oferta en donde en si vi eso donde mariana pues nombres son esos de mí yo lo pasame ya pasame ya pasame que yo lo paso y ahí está claro ya me la paso yo creo que ya la ya la de saber más bien este yo fui mariana a chequear los filas pero no hay pero ni uno yo fui a tres y nada mariana por eso llevo las que me van a cuidar dice yo les aseguro que me porto muy bien solo que de vez en cuando se me zafa un tornillo no no ya los veo yo por eso andan anónimas de qué se trata la oferta en el ya ya hay quieren saber ok quieren saber las dejo ahorita para ver bueno de todas maneras no sé si me van a confirmar porque es para mañana fabi fue un error de dedo no me pusieron recuperar y está bien las light sol gasta 15 3 pero la light sol este creo que es la misma de cuál era que estaba viendo ahorita ahorita estaba viendo su oferta chicas porque también la 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 de total home también están en oferta esta semana por eso le digo hay muchas ofertas si tienen cupones de porcentaje váyanse por sus bolsas así bien dice de verdad yo la llegamos llegamos el domingo para ver acá le que pone oh anita si yo tengo cita también con cali eso sí yo lo pero nunca me animé a a salir algún día ah entonces no si es que yo no he ido al canal suyo la verdad creo que estoy suscrita pero este no no he tenido mucho tiempo de ir por allá pero ya ahora que anda por aquí voy a ir a visitar seguido gracias por estar aquí verdad ya saben que a veces uno no conoce las chicas la de travesa tal vez pueda ser pero si la la esa que les digo yo verdad cuando es el intercambio el intercambio es el 22 es el es el jueves si el jueves es así que si ustedes tienen allá dos horas atrasadas chicas tienen que levantarse porque creo que gladi va a empezar no sé quién va a empezar porque nosotros vamos las primeras de aquí este creo que gladi va a empezar así que probablemente baje como seis o cinco por la área de ustedes ok la 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 del la del giant yo sé que muchas quieren la del giant la del giant chica esta semana se me cayeron los copones esta semana en el giant tenemos una oferta de productos de png esos productos de png están por 15 15 99 este lo que es el game el líquido y el game en bolitas el suavizante no entra en la promoción pero yo estuve agregando el game en líquido las bolitas de game y un suavizante de downing aparte de eso yo estuve agregando tomé tres paquetes de agua de deep park esos están ahorita les digo por aquí tengo mi orden o la dejé ahí no me acuerdo chica esas están por 4 por 4 33 cada una ahí ya llegan solamente con eso va si ustedes la quisieran hacer solamente con eso ustedes ya están llegando a la cantidad de 60 dólares ya saben que en la aplicación de giant tenemos un descuento de 20 dólares al gastar 60 pero es esta oferta solo es para para recoger verdad así que si ustedes la quieren realizar es esta vean aquí está el código aquí hay un código cuando ustedes entran a la aplicación del giant ustedes se van a ir en la parte de arriba nomás entran y entran aquí donde dice home le dan ahí y van a van a ver que les parece todos estos anuncios ahí le va a aparecer este anuncio le va a aparecer el de png y este le da para abajo le da así a ver espérenme chicas que se fue ahí en la primera portada de ahí les va a aparecer este código entonces ustedes al gastar 60 ustedes ponen ese código para los productos de png lo que es el gain tiene cupón de 3 dólares para el el jabón 3 dólares para el suavizante y 3 dólares para el downy ahí son 9 dólares que van a estar descontando son 51 96 van a estar descontando los 15 dólares por parte de la tienda son 36 96 aparte de eso hay el descuento de 20 dólares al gastar 60 su su orden queda por 16 96 los 3 los 3 productos de png más las 3 paquetes de agua que 16 dólares por esos 6 productos créanme que no vamos a hallar en ninguna parte a 2 80 y a 2 82 cada producto si ustedes necesitan agua verdad ustedes saben que este agua pues no no encontramos muy económica así que solamente cuando hacemos cambios de códigos en target pero en esta ocasión ese cupón ese cupón de 20 dólares de descuento nos está ayudando para este para eso verdad ahora si usted quiere comprar sodas también hay una promoción en las sodas que dice gasta este como se llama compra dos paquetes de coca-cola y te van a dar dos dos regaladas verdad dos gratis entonces son cuatro paquetes de coca-cola cada paquete de coca tiene el precio de 9.99 son 19.98 en los dos paquetes porque estaría pagando solo por dos más los 15.99 por tres también ahí ya llega a la cantidad de 97 con 96 ahora usted va a estar descontando los 15 dólares por parte de la tienda menos los 9 dólares por cupones manufactureros son 43.95 pero va a estar descontando los 20 dólares por parte de la tienda también ahí ahí su compra queda por 23.95 dividido entre cuatro entre siete productos su compra queda por 3.42 si usted necesita soda verdad pero para mí se me hace este mejor este las como se llama se me hace mejor el agua y este los productos de png porque pues aguas aguas saben que necesitamos mucho en casa dice yo lo las cajas de hoggis están a 13 y hay cupón de 10 en dos se aplican quedan en 16 las dos cajas reina celaya pero usted me está hablando de se fue verdad de ser fue me está hablando porque en se fue si mire que estaba yo lo dice yo he ordenado online yaya y me dice un precio y al otro día me cobran más es mi primera vez comprando en ya ya este pero como les estoy diciendo yo ya hice mi orden para recoger mañana porque ya ahora ya no podía recoger porque ya era muy tarde este la hora en que la hice verdad entonces si mañana mañana voy a recoger mi orden y me cobran más a la hora de recoger entonces yo les voy a dejar saber si está bien o no la compra porque yo estuve ya verdad siendo mi orden a la hora de recoger si es que guardia conecta bien noche le digo a mi esposa ya es que guardia anda ya media noche ya dice leme reina celaya o si chula ya la leí pero dígame si es en en se fue o en yaya maria casillas y a todas feliz navidad mary christmas pulas lala ya día no lo miraba por aquí maria casilla hola mi hermosa amiga gusto saludarla maría al verde también ya día no las miraba por aquí bellas a mí no me quiere agarrar el código ya intenté pero nada entonces probablemente es que es que no está llegando a los 60 trate de hacerlo ponerle sabe que también puede hacer yo estuve en mi orden yo estuve metiendo una pasta de 6 99 para esa pasta hay un cupón de 5 dólares chicas su pasta está quedando por 1 99 así solita si usted necesita pasta y puede agarrar parece que es esta hoy te les voy a enseñar aquí me está dando yo el el ya ya para que vean vamos a ver de mente me un momento tal les digo estas califican no preste sólo para el de 3 este tiene un cupón de 3 dólares pero no es esa hoy te les voy a enseñar en la pasta que les digo yo esta la que yo estuve agarrando y esta es la misma pues es esta la prosilio es esta esta está en 6 99 y vean aquí está el cupón de 5 dólares entonces yo me estuve este a la orden como les digo yo me estuve agregando esa pasta o en se fue si ese fue no he ido pero voy a ir por por los por los por los guaypes más que todo porque guaype ustedes saben que poquita este agarramos hay en la red me saluda hay la rosita ya anda aquí otra vez de tóxica la rosita me anda llorando dice rosita rosita no te vayas por favor fabi ah bueno pues dice hasta ahora puedo estar en un en vivo allá anda mi mamá chica por fin dice por fin dice bloqueada vos no 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 me vayan a bloquear la rosita la mederma si dice haces no comento oh ok ok si porque yo yo como les digo ya ratos no la en mi trabajo ando todavía o de vera ven que les digo en shop en shop está igual las sodas comprados y le dan dos vean que como les digo traten de hacerla yo creo que también ese código que es de giant para recoger de 20 dólares yo pienso que también les califica chicas a las que no saludan vos la rosita la rosita de cambio nombre jajaja jajaja si verdad la rosita es la que cambio el nombre hola saludos a tu mamá gracias pulan a la gracia hola mamá de yoli este si es esta pensión también tiene las mismas promociones así que si ustedes quieren ir solamente por esta pasta también no sé por qué en cv es está tan cara esta pasta chica y vean vean aquí está 699 a ver de cuántas de cuántas es de 2.1 3.0 déjenme ver de cuántas onzas es esta así así es de 2.1 por eso es que más económica pero igual manera ese cupón de 5 dólares le ayuda verdad a como se llama a bajar la matemática para hacer el la orden de recoger hola mamá de yoli dice magda muchas gracias por tus tiempos y bendiciones gracias maría mora gracias por acompañarme señora bella leticia rivas mucho gusto bendiciones dicen que yo me parezco mucho a ella chica hola mi yolo bella acabo de llegar mi princesa la tengo enfermita de la pancita o será que será que le hizo daño alguna comida puede darle este yo a los míos a veces lo que hago cuando le duele el estómago o están así como con hadas de omitar les imprimo dos limones y le pongo un poquitito de sal y se lo doy y le pasa a mí no se me descontroló el cupón de 5 para él para esas bien caras en cv es de verdad oh oh ahí si este si como les digo tienen que tratar de pasarlas así chicas para que no le traten de pasarlas así una por una y luego regresan pasen la otra y este lo mismo hacen con todas pero magda saludos esos cupones de nivea mario no me los pasaron vos por qué vos a mí me los pasaron no pasa nada es que es que la verdad chicas como les digo estos cupones están bien confuso porque si ustedes los leen si ustedes leen estos cupones ahí dice que es como para 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 productos de crema verdad o dice o en shower allí es donde hay una confusión mire allí aquí por ahí tiene una confusión el cupón entonces no se sabe si también pero la cosa está que el cupón está pasando para los productos en self check out pero cuáles agarraste rosita agarraste estos mismos que yo agarré mira mira estos son de hombres pero yo estuve agarrando un y uno porque pues igual manera ah ok 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 rosita sabes que no 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 porque el límite también ahora por qué creen que yo no metí el otro de cuatro porque me decía que ya había llegado al máximo de cupones entonces dije oh ok pero si es el máximo de cupones ya no me queda agarrar de cuatro voy a meter el de dos entonces ahí fue donde yo metí el de dos por eso me traje dos y dos dos de estas y dos de las verdes porque el cupón pues no me estaba pasando para los otros que es este este cupón sólo sólo aplique uno de estos y aplique uno de estos pues porque este es para un producto y este es para dos productos entonces como yo estoy llevando la cantidad de cuatro sólo se aplicaron para tres pagó sola si yo pagué sola yo pagué sola de ahí el resto si lo estuve pagando con el cajero porque este cómo se llama la él no me estaba aplicando un cupón para las así como lo hacemos verdad que pasa un producto le das para atrás otro producto entonces de ahí me tocó que ahí le dije sabes que mejor cancélamelo y voy a ir a pagar en el self check out porque el cupón de cinco no se me estaba aplicando también entonces fui a hacerlo yo sola de esa manera y se me aplicaron pero este como les digo yo lo hice sola esa de las de las nivea traten de hacerlo ustedes solas a ver si les pasa así me decía pero pero si lo pasaste rosita o no pasaste ni uno pero trata de comprar de eso marimora dice yo no le he hecho pero he visto que a chicas le está pasando si es que esos cupones están bien confuso como les digo yo los yo los traté la semana pasada por eso yo me arriesgué a hacerlo esta semana y como les digo a mí me ha pasado muy bien y no he tenido problemas sólo con el otro cupón de cuatro se los estoy dejando saber que por eso yo no apliqué el de cuatro por eso hubieron ni uno entonces rosita algo hiciste mal rosita de seguro pusiste tu tarjeta primero no primero tienes que poner los productos pasarlo y le das como a finalizar meten los cupones y le das otra vez para atrás y pasas tu tarjeta rosita no lo vayas a hacer que primero van a poner tu tarjeta porque si no no te lo va a hacer yo me quedé nomás mirando y esos cupones de nivea para las de mujer si pasarán si si pasan porque yo parece que la semana pasada hice nivea de mujer y si me pasaron si pasan pero si quieren yo puedo ir mañana a tratar de hacerlo con la de mujer y se los voy a dejar saber chicas no en todos los aromas pasa ese famoso cupón es lo que también les dije en el vídeo anterior que Gladys me había estado dejando saber eso también que no que no a todas les estaba aplicando ese cupón entonces como les digo yo no he tenido problemas al pasarlos con esos productos pero si ustedes los han tratado con otros déjenme fotos en mi en mi correo con cuáles productos son los que no les han pasado a ustedes marimora yo no le he hecho ok arre revolvemos lo quiero todo jajaja ya hubiera ido dice si primero pase la cara a pasta y se aplicó el de 3 es que por eso Mari si van al vídeo anterior por eso yo les dije que yo no le di click al de 3 dólares porque yo quería el de 5 ahí es donde donde están fallando porque como ustedes mandaron el de 3 ese es sensitive de men y en los 3 en 1 no pasa es sensitive de men y en 3 en 1 ah ok vamos a ver sensitive ah si porque yo no traje de esos miren esos no dicen sensitive miren ni 3 en 1 bueno bueno este no dicen ni 3 en 1 ni este tampoco vean como me hace reír body me gritaste feo body está llorando no llores rosita acúsalas jajaja ya gana mi mamá jajaja 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 que barba ya rosita ok chicas bueno me perdí como están esos de nivea jajaja 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 ok vamos hola hola bueno ahí las está saludando mi mamá ya ok ok chulas le voy a repetir la oferta es en las niveas es gasta 20 y te van a dar un extra más de 10 dólares yo estuve agarrando estos porque pues lo he intentado solamente con estos no he intentado con los que me están diciendo la muchacha así que yo me estuve traiendo la cantidad de 3 de 3 de 3 y estuve en esta transacción creo que me estuve también bien ahorita déjenme ver voy a chequear mi recibo porque en esta yo metí este metí metí este cómo se llama las olvidar espérame chiquita esperenme chiquita sí en esta ok compre 3 nivea compre las rasuradoras compre una rasuradora de hombre y compre una rasuradora de mujer y compre una rasuradora de mujer y la etapa también se llama Hong Kong recuerden que en la aplicación de civiles tenemos un cupón de tres dólares para esta y un cupón de tres dólares para estas este no les enseño la foto porque se me olvidó tomarle una captura de pantalla para poderse lo enseñar verdad pero para estos yo estuve aplicando un cupón de cuatro dólares para esta y un cupón de dos dólares para la otra yo queriendo meter cuatro cupos dos cupones imagínense que a veces se levantan las cabras como le digo yo me queriendo meter dos cupones de esta chica a dónde iba a pasar el otro cupón si sólo estoy trayendo tres productos entonces estuve agarrando verdad tres productos uno de estos dando un cupón de estos y dando un cupón de estos hasta ahora se me vino la a la mente verdad esto estuve trayendo también en esta oferta me estuve trayendo los famosos lápices y estos tienen el precio de 579 cada uno verdad como les digo ahí ya tenía un total yo les digo miren son 5 49 por tres productos de nivea más a 579 por los tres productos de cover y nueve set nueve 49 por los productos de chile son 52 a 82 voy a estar descontando el primer cupón de 4 para nivea el cupón de dos dólares para nivea voy a estar descontando los tres y tres para este gilet son 6 dólares y voy a estar descontando tres cupones manufactureros de estos que son para este si tengo las fotos que se las voy a enseñar que son estos chicas yo estoy usando tres cupones manufactureros de estos son a nueve dólares ahí y también estuve aplicando uno de tres para cosméticos de cover y uno de tres en diez para cosméticos así que mi total a pagar era de 25 82 pero me estuvieron regresando a 10 por las nivea y 10 por la chile y me estuvieron regresando vaya aquí me salió otra cosa ya y regresan 8 por este por los cobertos pero mucho que aquí a aquí ya me quedó otra cosa ok son 9 31 menos me regresaron aquí 9 31 yo pagué 22 extra para si me regresaron 28 entonces son menos 6 ahí mi compra quedó por 3 con 31 pagué 3 con 31 2 chile a 3 nivea y 3 productos de cover son 3 6 a 8 productos divididos entre los 8 productos a 41 centavos a 41 centavos cada uno de ellos que no está nada mal espero que me haya entendido por mi cupones lo recibí pero nivea es compra 20 y con 3 solo entonces a ver que le digo si correcto si correcto tiene toda la razón ok nivea si chicas por eso que no me sale la matemática cuando yo la hice aquí están mírenme 5 49 1 5 49 2 5 49 3 5 49 4 aquí están los tres productos de cover y aquí están los dos productos de nivea ahorita si les voy a sacar la matemática porque por eso era que no me dio la matemática entonces entonces fue el cupón que no me pasó chicas fue el cupón fue el cupón que tuvo problemas al aplicarse e intenté pasar el otro de dos y tampoco me funcionó si ustedes lo quieren tratar de hacerlo háganlo y pues me dejan saber verdad si si les funcionó o no les funcionó porque a mí no me funcionó ok son 5 49 por 4 productos más 5.79 por 3 más 9 49 por 2 son 58 31 menos el cupón de 4 de nivea menos el cupón de 2 de nivea menos 9 en cupones de a cover girl vamos a descontar el cupón de 3 y 3 para la chile son 6 dólares voy a descontar el de 3 en 10 para cosméticos y el de 3 para cover son 31 con 31 vamos a descontar 28 sin 3 con 31 dividido entre los 2 4 6 entre 9 productos a 36 centavos cada uno ahora sí chicas ahí está 36 centavos cada uno de ellos imagínense todos estos productos chicas todos estos todos estos productos más estos más los tres productos de cover girl por tres dólares no estamos pagando ni por ni por un lápiz chicas ni por uno de estos que estos cuestan 5 79 ni por uno de estos hola yo realicé la compra de los rastrillos y las galletas tenía cupón de 3 en 10 snack y y 2 de 3 para los rastrillos buenísima buenísima ahora si ustedes mírenme ahora 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 les puedo hacer una matemática para las que tengan el cupón porque yo sé que algunas les están dando el cupón de nivea porque me lo ha estado dando las semanas pasadas pero esta semana no me lo dio yo me lo gasté la semana pasada así que serían 5 5 49 por 4 son 21 96 como el cupón es de 3 en 18 va a descontar el de 3 en 18 son 18 96 recuerde que aquí va a descontar el cupón de 4 manufacturero y el cupón de 2 dólares que serían 6 dólares ahí le tocaría pagar 12 con 96 pero le van a estar regresando un extra bucks de 2 de 10 dólares quedándole los cuatro botes de nivea por 2 con 96 dividido dividido entre los cuatro a 74 centavos cada uno de ellos como les digo yo la estuve haciendo así porque la ganancia de los cover girls me estaba quedando ganancia por ejemplo esos cuestan 5 79 por 3 es un total de 17 con 37 yo tenía el de 3 en 10 para cosméticos y el de 3 para cosméticos que nos dio esta semana eran 11 con 37 yo estuve dando tres cupones manufactureros para los 2 lápiz son a 9 dólares mi total a pagar era de 2 con 37 pero me estuvieron regresando 8 extra bucks quedando a mi compra totalmente gratis con una ganancia de 5 con 63 por eso les digo yo la hice de esta manera porque la ganancia que me quedaba en los cover quería que se me pasara a los productos de nivea y que también cubriera un poco los productos de gilet si ustedes la quieren hacer de esta manera verdad si usted tiene un cupón de gasta por ejemplo de gasta 20 le quedaría súper mejor la compra o un cupón de 8 en 40 porque recuerde que no está dando a cupones de gasta para las gilet si usted tiene un 8 en 40 y usted la quiere hacer también de esta manera serían 579 por 4 más 579 por 3 productos más los gilet que son 9 49 por 2 ahí ya llegaría verdad a los 59 51 ahí ya se le descontaría el 8 en 40 muy bien vamos a descontar el 8 en 40 son 51 51 va a descontar los seis cupones de las niveas va a descontar el cupón de 3 y 3 para los venus son 6 y va a descontar los 9 dólares para los productos de cover también va a estar descontando el cupón de de 3 para cosméticos son 20 son 20 son 27 51 pero le van a estar regresando 28 dólares quedando su compra totalmente gratis con una ganancia de 49 centavos que también es una buena opción si usted tiene un 8 en 40 verdad yo tengo un 10 en 10 en 70 hoy es el dios mío pero vea si usted quiere hacer están puede agregar por ejemplo a puede agregar también estas estas también están esta semana compra una y la otra gratis tenemos un cupón de unos 50 también puede meterlo en uno de gasta 70 verdad con esto ya puede ir sumando un poquito más la matemática para que llegue verdad a los 70 dólares si usted así lo desea hacer o también puede agregar los productos de cover de un poquito este dice hola si te digo los extra bucks las nivea como dijo que sólo agarró 3 mar y mora si ya le ya le respondí que agarre 4 chula que le estoy dejando mi recibo le estoy enseñando mi recibo que estuve agarrando 4 y me estuvieron regresando así los 10 dólares estos 10 dólares son por gastar a los productos de nivea por gastar 20 ahí dicen gasta 20 y te dan un extra de 10 este es de la nivea este es de los chiles y este es de los cover si yo me había confundido en la anterior dice buenas tardes chicas bellas lluvia de bendiciones catalina bienvenida 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 gracias por acompañarme no no maría agarré 454 man y sigo aquí y sigue colgada está yolanda y dice los rastillos en las que aunque chicas bueno yo me tengo que ir este voy a acomodar un poco este relajo que tengo aquí verdad porque pues mañana es otro día una pregunta chicas alguien ha usado los tintes de clero será buen producto para utilizar a yo lo estuve utilizando en las anteriores veces y pues se me hace bien en el sentido que dura bastante también dura mucho yo sigo atrapada en la calle y me van a dejar sola ya me tengo que ir miren cuánto ya ya casi ya voy a llevar llegar a las dos horas aquí trabajada no chica ya me tengo que ir cuídense a gracia me que me que me que me quedé me quebré la cabeza haciendo esa de 10 70 y por eso es cupones chucos feos de nivea no me pasaron dejé todo porque mi niño y ahí va a salir hay dios mío hay a veces eso pasa gracias por compartir gracias carolina gracias por estar aquí si a veces sólo que pasa vea este porque cuando a usted no se le aplica hasta la próxima cuando no se le aplican los cupones es lo que pasa que un producto que a usted le quiten le desarmó la compra se la desarmó así que van chicas bendiciones feliz noche pasen bonita noche todos adiós